Odio al colegio, odio a la escuela, a la sociedad, a la autoridad. Odio, odio, odio. Anticonformismo, antipatriotismo, anticonformismo, antipatriotismo. Se mueven los millones en transacciones. Código de barras con tu contraseña y hace el envío completo y exitoso. Vivo lujoso entre fruta y hierba entre el cielo y la tierra. Rechazando el sistema, el capitalismo, el elitismo, el socialismo, el comunismo, el nacionalismo, el terrorismo y otros sismos. Meto en tu cabeza mi idea revolucionaria. Pueblo rebelión, pueblo rebelión, el puño alzao. Causa en el gobierno, causa nacional, causa en tu delirio. Causa en la ciudad, impongo el mierdismo, el mierdismo, pleno placer, satanismo. El círculo infinito del sacrificio, el círculo infinito del sacrificio. Gangsterismo, engagnate. Tengo sometido al pobre y al cabro, a mi voluntad, a mi palabra, a mi mandato. Humillado el policía, el presidiario, el embajador y el esclavo. Soy el mantenido de mi gobierno. No se pa que chucha están en eso, traes el portafolio con mi dinero. Pagan de quincena 8 lucas gringas. Me compro unas fichas, tengo las wichas, me cacho unas bichas. Me gusta el ron y el whisky chivas. Consumo cannabis, legalización de la marihuana. Tengo un poster con el pentagrama. Y una canción para satana, para satana. Odio al colegio, odio a la iglesia, a la sociedad, a la autoridad. Odio al colegio, odio al gobierno, a la sociedad, a la autoridad. Odio al colegio, odio a la escuela, a la sociedad, a la autoridad. Odio al colegio, odio a la iglesia, a la sociedad, a la autoridad. Odio, odio, odio. Odio al colegio, odio al colegio, odio al colegio, odio al colegio. El magnate. Llora pochuco. Llora travesti, llora cabro. Haz el mundo, es mi dinero. El magnate, hijo de puta. El magnate. El magnate. El magnate. El magnate. Gracias por ver el video